Hola amigos, bienvenidos a este nuevo resumen de clase. Vamos a revisar esta vez el manejo de la hipercalemia severa. El tratamiento desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la medicina de urgencia. Y esto a partir de un caso que nos tocó manejar hace algún tiempo. Era un hombre de 47 años que ingresa más o menos similar a este hombre al reanimador. Y con el motivo de consulta o lo que refería a la familia que lo traía en brazos. Era que efectivamente no podía caminar. Este paciente había sido operado en una appendicitis hace 48 horas. Había sido dado de alta a menos de 24 horas después de operado. Y reingresa al servicio de urgencia a los dos días de la operación. Por quejándose de que no puede caminar. Dentro de la evaluación primaria era un hombre que se veía enfermo. Estaba algo sudoroso. Y efectivamente tenía una paraplegia asociado a en ese momento una masa abdominal. Que nos pareció que era un globo vesical. Dentro de la evaluación primaria también nos llamó la atención una frecuencia cardíaca alrededor de 50. Por lo tanto decidimos tomar un electrocardiograma que es el que les mostramos a continuación. No hay que ser ningún genio. Incluso él tiene en mente la hipercalemia. Por lo tanto aquí el diagnóstico si uno lo conoce claramente es muy fácil de acordarse. Esta es la clásica onda sinusoidal que hay pocas cosas más que la hipercalemia que pueden darla. Por lo tanto hay que manejar la hipercalemia. ¿Cuándo se aplica este manejo? Y esto es importante. Básicamente en dos tipos de pacientes. Primero cuando hay cambios electrocardiográficos concordantes con hipercalemia. ¿Por qué? Porque se ha visto que aumenta el riesgo de hacer arritmas malignas. Y el potasio sobre 6,5. Cuando tenemos el número sobre 6,5. Independiente de si hay cambios o no en el electrocardiograma. Vamos a utilizar el manejo que vamos a revisar. Acuérdense que el potasio no es solamente el número lo que importa. Ya que el paciente por ejemplo no es suficiente renales crónicos. Que están acostumbrados a andar por la vía con potasios elevados. Si no también importa la velocidad de instalación de la hipercalemia. ¿Cuáles son nuestros objetivos con el manejo del potasio desde el punto de vista de urgencia? Primero, estabilizar la membrana. Segundo, mover potasio hacia el intracelular. Tercero, eliminar potasio. Y por último, que es no menos importante, identificar la causa y tratar. Bien, vamos a partir con algo de fisiología. Ahí está nuestra célula, donde normalmente la concentración de potasio del intracelular es mucho mayor que la del electrocelular. Y al revés, la concentración de sodio del electrocelular es mucho mayor que la concentración del sodio intracelular. ¿Cómo hacemos para mantener este equilibrio y estas diferencias? Y es con nuestra bomba sodio potasio ATPase. Que lo que hace es sacar sodio electrocelular contra gradiente, por lo tanto requiere energía, y meter potasio hacia la célula contra gradiente. ¿Por qué importa esto? Y es porque las diferencias entre las concentraciones de sodio potasio en el intracelular va a determinar el potencial de reposo de la membrana. Aquí tenemos un gráfico del potencial de reposo, o sea, del potencial de acción, en realidad, del músculo miocárdico. Y abajo está representado una membrana con los distintos flujos de electrolitos hacia el intracelular, dependiendo de cada fase. Tenemos primero la fase 0, que es la fase de contracción, que depende de los canales de sodio. Después se abren los canales de calcio y comienza a entrar calcio a la célula, que es la fase 1. Luego se empiezan a abrir los canales de potasio, empieza a salir potasio a la célula, que es la fase 2. Y este equilibrio, la fase 2 es la meseta. Y luego se empiezan a cerrar los canales de calcio y sodio, y sigue saliendo potasio, que corresponde a la fase 3. Finalmente se activan las bombas, donde llegamos a la fase 4, que es el potencial de reposo de la membrana, que es nuestra situación basal. ¿Cuál es el problema con la hipercalemia? Y lo único que hace la hipercalemia es hacer que el potencial de reposo de membrana sea menos electronegativo. Lo normal es menos 90 y lo lleva, por ejemplo, menos 70 o menos 60. Y ¿qué produce esto? Va a producir que en la fase 0 se abran menos canales de sodio. Por lo tanto, la velocidad de la fase 0 va a ser más lenta. Y eso se va a traducir en alteraciones de la contractibilidad del corazón. Por lo tanto, ¿qué hacemos primero? Estabilizamos la membrana. ¿Y cómo hacemos eso? Es a través de la administración de calcio. Habitualmente usamos gluconato de calcio, que funciona muy bien. Habitualmente usamos dos ampollas. Pero tenemos también la opción del cloruro de calcio, que la gracia que tiene es que aporta más calcio elemental. El problema que tiene es que, idealmente, requerimos una vía central. Porque si se llega a extravasar nuestro cloruro de calcio, el daño que produce al paciente es mayor. ¿Por qué importa el calcio y qué es lo que hace el calcio? Lo que hace es simplemente volver el potencial de membrana de reposo a ser más electronegativo. Y eso significa pasarlo de menos 60 a menos 70 a menos 90. Lo que ven, como ven en este gráfico, hace que aumente nuevamente la velocidad del Bmax o de la fase 0. Por lo tanto, recuperamos la contractibilidad normal del miocardio. Acuérdense que el calcio no mueve ningún milimol, ni una molécula de potasio dentro de la célula. Por lo tanto, si bien logramos que la membrana tenga un potencial nuevamente más electronegativo, mejorando el problema de la contractibilidad del miocardio sobre todo, no hemos solucionado el problema de base, ya que la hipercalemia que estaba en 8.3, sigue exactamente en 8.3. Por lo tanto, recordarse de que este es el primer paso, pero estamos lejos todavía de obtener o llegar a la solución definitiva de nuestro paciente. Bien, tenemos el calcio, estabilizamos la membrana, ¿cómo seguimos? Seguimos con insulina más glucosa. Y aquí es importante saber que utilizamos 10 unidades de insulina cristalina, más 40 a 60 gramos de glucosa administrados como ustedes quieran. En glucosa al 30, así que el paciente no quiere pasarle mucho volumen. En glucosa al 10, da exactamente lo mismo mientras le aporten, si es que le van a aportar insulina, tienen que aportarle glucosa. ¿Cómo actúa la insulina con glucosa? Y actúa a través, estimulando la bomba de sodio potasio ATP-ASA, estimulando el cambio y haciendo que ingrese potasio a la célula. Además usa la glucosa como transportado, a ver lo que explica que puede producir hipoglicemia. ¿Cuánto hay que dar? 10 unidades más 40 a 60 gramos de glucosa. En realidad la relación que hay que recordar es 1 unidad de insulina por cada 5 gramos de glucosa. Y lo otro importante es que esto se pasa en bolo. No es que le dejamos un goteo a pasar en una hora, sino que si quiere le pasa la insulina endovenosa en bolo y la glucosa al 30 o la que elijan la pasamos al ladito rápido, pero dentro de pocos minutos. No es una infusión que tiene que durar horas. ¿Cuánto se demora en partir la acción? 15 a 20 minutos empieza a meterse el potasio a la célula. ¿Y cuánto dura el efecto? Entre 2 a 4 horas. ¿Cuánto logramos bajar potasio con esta intervención? Entre 0,8 a 1,2 por hora. Y se puede volver a repetir este tratamiento. Es bastante efectivo y como tratamiento único es el más efectivo de todos. Incluso más efectivo que los beta 2 vagonistas. ¿Cómo seguimos? Seguimos con nuestra beta 2 vagonista. Y eso en nuestra práctica clínica habitual significa salbutamol. Y salbutamol nebulizado ya que nosotros no tenemos salbutamol endovenoso. ¿Cómo se comporta o qué es lo que hace el beta 2? Y es prácticamente lo mismo. Estimula la bomba a sodio potasio de pedaza. Haciendo que ingrese potasio a la célula. ¿Cuánto? 10 miligramos nebulizado. 0,5 miligramos si tuviera el endovenoso. Se demora aproximadamente 30 minutos el nebulizado en empezar su acción. Y dura bastante. Entre 4 a 6 horas. ¿Cuánto logramos bajar el potasio con nuestro beta 2 vagonista nebulizado? Y es entre 0,5 a 0,98. Que es prácticamente 1. También por hora. Y esto sí se puede repetir. Las nebulizaciones pueden ser continuas. Bicarbonato. No tiene ninguna acción los primeros 60 minutos. No hay ningún estudio que demuestre que esto se ve beneficioso. Y hay estudios sí que muestran que al adicionarse a la insulina más los beta 2 vagonistas no tiene ningún efecto aditivo. ¿Tiene algún problema? Sí. Recuerden que el bicarbonato una vez que lo metemos en endovenoso se separa en agua y CO2. Por lo tanto en un paciente que ya está con un trabajo respiratorio aumentado. Este puede ser el golpe de gracia final. Ya que le aumentamos la producción de CO2. Y eso significa que el paciente tiene que hacer aún mayor trabajo respiratorio para poder eliminar ese excedente que está produciendo. La recomendación. El único caso donde uno podría considerarlo. Es los pacientes que tienen concomitantemente una acidosis metabólica importante. Con un AIMGAP normal. El único caso donde uno podría partir con bicarbonato. De otra manera en el fondo no es necesario. Y tenemos otras intervenciones que son bastante mejores. Las famosas resinas de intercambio, el callexalate. Aquí vamos al próximo resumen, el próximo video que vamos a hacer. Va a ser resumir la evidencia que existe sobre el callexalate. De que sirve en hipercalemia. Y se van a sorprender que en realidad la evidencia es bastante, bastante mala. Dista mucho de ser trabajos clínicos randomizados, doble ciego. Y lo vamos a dejar por otro video. Pero créanme que no hay evidencia de que esto efectivamente sirva. De hacer algo, no actuar antes de las 24 horas. Y si está asociado a algunas complicaciones. Que son poco frecuentes, pero existen. Por lo tanto cuando tenemos un tratamiento que tiene un beneficio que es dudoso. Asociado a complicaciones que aunque sean poco frecuentes. Uno lo pone en la balanza y probablemente no tenemos que utilizar este medicamento. Al menos no desde el servicio de urgencia. Bien, tenemos nuestro tratamiento. Estabilizamos la membrana. Con nuestra insulina más glucosa y los beta 2 agonistas. Logramos comenzar a meter potasio dentro de las células. ¿Qué hacemos si nuestro paciente es refractario? Y la respuesta a esto no es resinas de intercambio, ni bicarbonato, ni nada de ese tipo. Sino que es diálisis. La diálisis es tremendamente efectiva para disminuir el potasio circulante. Muy rápida. Por lo tanto una de las indicaciones de diálisis de urgencia. Recuerden es la hipercalemia refractaria de tratamiento. Bueno, nuestro paciente finalmente llegó a un potasio de 9,6. Por supuesto empezamos a manejar el potasio antes de que llegara el resultado. Que es lo que probablemente le pasa a muchos de ustedes en su práctica clínica habitual. Comenzamos a manejarlo. Partimos con nuestro calcio. Partimos con insulina, glucosa, nebulizaciones continuas. Y logramos registrar en las tiras de ritmo. Cómo va variando el electrocardiograma según las medidas terapéuticas. Fíjense arriba en el primer trazado como la hora. Son las 22.53. Partimos el manejo. Y ven cómo van retrocediendo los cambios de hipercalemia en el electrocardiograma. Y finalmente a las 23.06, acá, fíjense, o sea, 15 minutos después o incluso menos, tenemos un trazado que ya es prácticamente normal. Quedan solamente las TEPICUA. Pero este registro a mí me parece que es maravilloso. Y muestra efectivamente que el tratamiento que instauramos, y si lo hacemos bien y lo hacemos rápido, es realmente efectivo. Para terminar, les cuento que el paciente lo que tenía era, como estuvo menos de 24 horas después de una penicectomía, nadie se dio cuenta de que el paciente nunca orinó post cirugía. Se fue a la casa, aguantó dos días, la masa que tenía era un globo vesical. Por lo tanto, tenía una insuficiencia renal, post renal. Tenía la epicalemia de 9.6, que afortunadamente con el tratamiento anduvo bastante bien. Y lo más increíble del caso es que una vez que mejoró el potasio, el paciente comenzó a mover las piernas. Por lo tanto, lo que habíamos pensado inicialmente, porque fue una apendicectomía con espinal, que podía tener un hematoma medular, que estuviera comprimiento, y el paciente iba a quedar parapléjico, no había caminado nunca más, se resolvió con calcio, insulina y salbutamol. Fue un caso realmente maravilloso, muy ilustrativo de lo importante que es conocer y hacer bien adecuadamente el manejo de la hipercalemia agua. Para terminar, primero estabilizamos la membrana, segundo movemos el potasio dentro de la célula, tercero eliminamos el potasio y cuarto identificamos la causa y tratar que en este caso, afortunadamente para el paciente, fue una causa bastante benigna y el paciente a las 24 horas estaba de vuelta en su casa. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.